La Policía Nacional de la Subzona Morona Santiago, los señores de la prensa, bienvenidos al público en general. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, elisa recorrer la invitación para el día domingo 27 a las 07 horas a la carrera Atlética y Obligo Sin Drogas. Estamos complacidos de que esta carrera sea a nivel nacional, en el momento sea replicada a nivel internacional, con grandes logros, el señor mayor jefe de la Jefatura de la Dirección de Investigación Antidrogas, el alcalde Morona Santiago, les va a explicar acerca de la carrera. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación que es la de la dirección a los medios de comunicación y en general al público. Por parte de la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, se les hace la cordial invitación para el día domingo 27 de junio, que se va a realizar a las 7 de la mañana. Es una fiesta atlética que se denomina Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, la cual es un recorrido de 5 kilómetros, pero como ustedes saben, que por la pandemia que estamos llevando hoy en día, no se puede realizar en cada provincia o en la invitación para que se realice esta fiesta atlética. Entonces, se va a realizar por plataforma, por las plataformas virtuales, que es por medio del Facebook y el YouTube. Entonces, queremos invitarles, por favor, que se pueden conectar. Ya se les va a dar a conocer por los medios que se pueden conectar y que día domingo tengamos una carrera en la cual se denomina Yo Vivo Sin Drogas. Entonces, eso es de mi parte. No sin antes desearle la invitación, por favor. Y un agradecimiento también a la licenciada Verónica Jaramillo, cual es la coordinadora de la extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja, con la donación de las camisetas que tenemos hoy aquí presentes. Y mi coronel que se encuentra para darle, para hacer un acto de la entrega de las camisetas que se va a dar el día domingo, por favor. Mi coronel, le entrego la camiseta en la cual se va a llevar el día domingo 27 de la carrera por el acto de Yo Vivo Sin Drogas. Muy bueno. Muchas gracias. Asimismo, muchas gracias, licenciado, por su ayuda y por las camisetas y también le daré una entrega simbólica, por favor. Tenemos la respectiva entrega de las camisetas. Gracias. Recibimos el mensaje de la Universidad Técnica Particular de Loja, por favor. Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes aquí. Nosotros muy contentos, ¿no? Una vez más estamos apoyando con la estimada del Rodrigo Sin Drogas. Realmente es un evento que hemos seguido auspiciando nosotros en los tres últimos años y me parece que es una excelente iniciativa de parte del Departamento de Latinoamérica. Más bien, felicitaciones una vez más y esperemos que este evento acarga de lo mejor. Muchas gracias. Mayor, para la emisora Voz del Pano, también les saluda. Mayor, ¿a qué horas va a empezar este evento deportivo y cuáles son las rutas que se recuperan? Bueno, se va a llevar el día domingo 27 a las 7 de la mañana, como esto va a ser una forma virtual. Entonces, no tenemos una ruta específica por las razones de la pandemia. Entonces, ahí es la iniciativa de cada una de las personas, las rutas que ellos deseen. Pueden conectarse por medio de las plataformas y pueden hacer un recorrido de 5 kilómetros. Pero no tenemos una ruta definida por las razones de la pandemia. La pregunta, William Riva de Neira, Mágico TV Canal 2. Es decir, ¿no va a haber un punto de concentración para salida, para alargada? ¿Y habrá o no habrá un punto de encuentro final, como se hacía en años anteriores, en donde estaban artistas, se hacían premiaciones, presencia de autoridades? Lamentablemente, por la pandemia, así es, no vamos a tener un punto de salida o de ingreso o de salida por las razones que estamos llevando. Entonces, es la iniciativa de cada persona, ¿no? Es la iniciativa de cada persona que realice deporte este día domingo. Puede conectarse por las plataformas que acabé de indicar y dar a conocer su mensaje, su mensaje que está realizando esta carrera por la fiesta atlética que es Yo Vivo Sin Drogas. Coronel, ¿cuál es el mensaje a los ciudadanos ante esta campaña Yo Vivo Sin Drogas? Sí, el mensaje es que existen otros medios como para divertirse. Esperamos que la comunidad, especialmente los jóvenes, los niños, que son la razón de ser dentro de la sociedad, vieron el camino del deporte, como aquí en esta ciudad, en esta provincia, que está tan enraigado el deporte, la actividad física, para que eviten el consumir o ingresar al mundo de las drogas. Y de esta manera, con el deporte, tengamos una juventud sana, adultos sanos, adultos que produzcan, jóvenes que produzcan. Y siempre la policía está tratando de buscar la prevención. En este caso, igual queremos agradecer a ustedes, a los medios de comunicación, a la Universidad Técnica Particular de Loja, que siempre ha sido nuestra aliada en la capacitación y formación profesional extra, digamos, de los funcionarios policiales, en todos los grados, desde hace muchos años. Ha habido muy buenos resultados, preparación académica de alto nivel para el personal policial y para la sociedad en general. De esta manera, queremos nosotros que, mediante la prevención, se evite el consumo de drogas. Gracias. 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 Gracias.